Quiero Yo quiero estar contigo Quiero Vivir y ser feliz Para Decirte que te quiero Y luego Estar cerca de ti Eres lo que yo había soñado Eres una ilusión de amor Para mí Para mí Oh, sí Eres una ilusión de amor Eres Eres lo que yo había soñado Eres Eres lo que yo había soñado